Muy bien, continuemos. Semana del unicornio, porque tendría que haber hecho... Tendría que haber hecho teleport aquí y en vez de eso estoy andando. Para dar la vuelta del siglo. Vale. Wow, cuanta peña. Vale. Portal básico. Aquí. Vale, vamos a dejar ya todo aquí. Aprovechamos para ver el mercado. Uy, uno de cristal al día. Casi, casi. Casi, casi. Vale. Y ahora ya te vas por ahí a recolectar cositas por el mundo adelante. Vaya, al final no construí, joder. Este era. Ahí estamos. Vale. Pues como quiero ver cómo va lo del río. ¡Ah! Pues igual el mensaje era correcto. Claro, los tíos tenían la base esta y utilizaban el remolino para ir a la parte de abajo. Y desde ahí seguían haciendo el... El cabrón. Pero aún así, tiene que haber una forma de ir por tierra de un lado a otro sin ser por el río. Y ellos son nagas, no necesitan barco. No sé por qué no se mueven. No acabo de caer. No acabo de caer. Pero es muy probable que el mensaje que dejé sea una completa mentira. Vale. He cogido todo esto. Vamos por aquí. Vale. Esto decíamos que era una vez a la semana, ¿no? Correcto. Y... Me quedan dos portales. Y ya. No sé por qué aparece esto. Si ya no puedo sacar más lágrimas. Vale. Sí. Sí. Tenía que haber un teleportado, lo volví a hacer mal. No pasa nada. Perdemos turnos. Vendremos algo. Venga, sí. Tú, tú y tú. Muy bien, grandullón. Y vamos a explorar aquí abajo. Pero lo más cercano que hay es todo de aquí. Y además nos viene muy bien porque paramos por aquí para pillar el efecto de la semana. Y... No, es que ya cambia. Será por eso. No, no. No es por eso, ¿no? Parece que en la campaña solo pueden tener reputación de sangre los protas. Joder. O sea, de sangre o lágrimas, digo. Qué extraño. Tendría que ir al rey a coger cosas de por allá. No le doy. Sí. Es que... Bueno, entiendo que es porque construí este turno sin más. Y el que ve no me pondrá que ya no tiene nada listo. Nada disponible, quiero decir. Realmente, viendo que la máquina no está viniendo a por mí, podría perfectamente atajar e ir a por allá y dejarme de limpiar mato, pero bueno. Altar de la Roca de Filos. Este hermoso altar consagrado a Elraz está construido con un mineral mágico que brilla intensamente cuando el sol lo toca, proyectando un millar de lucitas. Es tradición que los caballeros del lobo usen una piedra angular del edificio para afilar sus armas. Eso no lo jodería. Se pueden encontrar vestigios de la misma práctica en el post-indicador que se construyó con el idéntico material. A mí me parece salvajismo, vandalismo, chamayakis. Vale, por ahí podemos ir. Y es el altar extraño que está decorando. Vale, pues te vas a teleportar. La zona esta de aquí tendría que haberla limpiado y no la limpié. Te vas a teleportar al centro, pero después de explorar esto. Y aquí hay otro cacharro de esos. Es el segundo, ¿no? Porque aquí había otro. Y por aquí había alguno más. No. Cosa positiva de limpiar tanto el mapa, que luego al último mapa vas ultra poderoso en cuanto a tributos. Cosa negativa. Cosa negativa. Que pido es una burrada de puntuación por tardar tanto. Vale. Pues mira, vas a ver ya para qué. Que estás muy cerca. Así que tú, telepórtete ya. Y no vas a hacer nada de coger tropas esta semana. Lo que vas a hacer es ponerte con el barquito, que no recuerdo dónde lo dejaste. Ahí arriba. Vale, pues te vas a coger ese barquito y te vas a poner a limpiar el río. Mira qué veo. Y no vas a poner a limpiar el río. Normalmente en los héroes meterse en barco te casca todo el movimiento. Y a mayores... ¿Qué más iba a decir? Bueno, da igual. Eso, normalmente te quitaré todo el movimiento. En este aparentemente se lo quitaron para intentar rebajar la ventaja de las nagas. Que aún así, en los mapas con mucha agua es brutal. Porque... Pueden... Entrar y salir a... A voluntad del agua. Sin barco ni nada. Ah, sí, ya recuerdo. Y otra cosa que cambiaron es que los remolinos normalmente en los héroes te mataban a la mitad de tus tropas. Con lo cual, para ir con un barco explorador con pocas tropas, pues era aceptable. Pero para ir con un barco tocho... Con tu objeto principal, me refiero. Pues era bastante doloroso. Pues voy a ir andando. Porque si me teleporto, ¿qué apaces son de llevarme ahí? Vale, desde aquí no puedo hacer el básico. Vale, pues me espero. Esto sigo limpiando. Esto es neutral del todo. Así que hay que ir a mano a cogerlo y convertirlo. Vale, y antes de ir por ahí voy a probar a meterme aquí. Correcto y peligroso. What a problem. Vale, pues... Vamos a aparcar... En el castillo este. Y voy a ir con el prota a por eso. Va a ser la mejor opción. Así que finalmente sí que era mentira. Tenía que limpiar los dos lados para que no vinesen por el río. Bueno, al menos solo pueden venir desde un lado. Vale, pues tú mientras esperas... Podrías ir a limpiar aquí. Contrarte teleport. Esto ya casi parece... Warcraft 3. Warcraft 3. Vale... Vale... Pues me lleva hasta el correcto. Zaska... 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 ¡Mira lo que bonito! Adiós. Adiós... ¿Cómo he oído el movimiento? ¿Por qué tengo que dar cierta mano por dónde ir? Vale, pues... Ah, eso no lo había limpiado. Bueno, vamos a hacer otro barco ya, porque si no... Esto se eterniza. Coñar de vitalidad. Más dos de salud. Nada nuevo bajo el sol. ¿Eso es un esquelet? No, es decoración. Uy, un monolito de salida, o sea, un portal de salida. ¿Qué? Si, Jezebeth. Somos soldados de Elrath, nos despiden de la tráfica. En realidad, no estamos muy bien en eso. Si no podemos vestir como una naga, no creo que Elrath nos objecará a pensar como uno. Las naga usan elementos de agua. Nosotros vamos llamar algunos elementos de nuestro propio. El fuego podría llevar las paredes. Pero necesitamos mucho wood. Nosotros queremos capturar el Shrine Flam, no la quemarla en la tierra. Esta región es anciana y siempre ha sido hermosa a los hombres. Cuando los ángeles convertieron al imperio falcón, no construyeron nuevos shrines a Elrath. Simplemente cubrieron esos a Elrath con símbolos de la luz. ¿Quieres llamarnos el poder del dragón del aire? Kilburn, Elrath es el hermano de Elrath. Si hacemos esto, podríamos tomar la ciudad sin un combate. Hay bastante roja en la región. Es un plan genial. La tía es tremenda. Kill him with fire. Vale. Así que efectivamente esto hacía falta para cosas. Ligero como el aire. Me da una de las piezas que me faltaban. Reputación de lágrimas que ya ves tú. Experiencia. Muy bien. Vale. O sea que en total me darían dos piezas. Pero me faltaría todavía una. Las sombreras. No las habré vendido las sombreras, ¿no? Es que me parece muy raro que no tengan burlas todavía. Pues te iba a poner a coger cosas de por ahí. Pero tal y como está el perk, te voy a poner a hacer un ritual. Vale. Vale. ¿Qué te parece? Este no es el sitio adecuado. No es el sitio adecuado, o sea que. Más céntrico. Y con más probabilidades de que me pase. este poste hable por sí mismo prohibido pescar decíamos que por ahí no vamos a poder pasar y el que me falta es justamente en este mismo sitio pero por abajo vamos allá estoy yendo muy a la loca aún me voy a arrepender Anton Pirulero vale sí, correcto nueva semana se implican nuevas tropas nuevas ofertas de mercado que no voy a revisar en todas partes uy, un cuerno de la abundancia esto era bueno bueno, da igual vamos a seguir lurkeando por aquí vale santuario de las llamas era de ese, ¿no? sí ok wow 3700 es que que se fumarán que se fumarán para crecer tanto tanto más que la partida altar de vigilia este magnífico altar está consagrado a Elrath como no dios dragón de la luz y está rodeado por varias estatuas de ángeles empollando espadas porque son muy pacifistas cada una tiene una palabra grabada en el pie como verdad pureza justicia etc pocos aventureros se han tomado el tiempo necesario para leerlas todas nosotros somos uno de esos pocos que nos han parado muy bien portal básico aquí estaba claro que no iba a ser solo decoración ahí estamos pensé que no iban a dejar hacerlo vale 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 sin fallo cristales cristales no me interesa no me interesa y aquí ostia no te van los ángeles tampoco me interesa muy bien dale osea que aunque vaya con el secundario el ataque lo lanzan contra el principal el doke Anton se encuentra delante del altar consagrado a Elrath el dios dragón de la luz Lauriel Jezebeth y Kilburn se hacen a un lado solemnemente cuando Anton levanta los brazos al viento quien es Lauriel no me acuerdo ah vale no me interesa no me interesa no me interesa no me interesa y en esta hora ven a nuestra ayuda cambió algo el efecto que parece que hay solo luz y aquí hay como un vientito con la luz parece debe ser eso muy bien has cumplido descansa dos detrás vamos a seguir esperando correctísimo cuantísima peña y aquí tengo más alcaldes por pegar pues nada chicos vamos a tirar la casa por la ventana estoy hasta las pelotas de andar regateando con cristales y el último altar estaba ahí abajo que es además a donde quiero ir igualmente mira deja deja las tropas hasta mi base esto da movimiento no pues ahora al altar y ahora que ahora que vamos a sobradísimos vamos a hacer otro de estos y vamos a echar otro vistazo realmente vale quería ver si por aquí había alguna entrada esto está muy alto así que asumo que no aunque por aquí hay más río pero nada porque es por esta cascada así que esto va a ser solo montaña y esto de aquí si es accesible esto de aquí sigo digo diciendo que tiene que ser para algo si es accesible me imagino que será después de completar el ritual vale por ahí ya terminamos de limpiar todo para qué vale 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 al grano que parece que ya no hay más edificios que den cosas esto de aquí abajo sí que me intriga me intriga bastante el objetivo vuelve a las puertas del santuario de llamas vale eso lo puedo hacer lo que también podía hacer era resucitar de una vez todas las tropas que llevo perdiendo vale hay una cosa que no sé si se puede hacer ah sí se puede bueno y ya si me dejas hacer esto bueno 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 ah pero me entra en la ciudad y esto también es un poco atrás pero bueno supongo que podría estar peor si me dejas allá cuando se recarga esto o las unidades que hay aquí para resucitar sería quality of life cremita ay este juego tenía potencial tenía potencial y alguna idea que podían haberle dado también y no me falta sangre anda hay que traer alguna cosidad esas podían haberla reutilizado después en el 6 pero bueno ya le dieron bastante supongo vale voy a mover primero este solo por la curiosidad de vale aquí no puedes ir aquí aquí sí ok ah pero por ahí robando el otro barco entonces ¿dónde está el primer barco? ah es que no hay que hacer otro más es verdad pues mira aquí estaba el teleporte este ¿y para qué? ah me imagino que esto cuando lo hicieron fue pensando en que la máquina pudiese seguir atacando pese a tener esta puerta cerrada pero es que ya estamos viendo que la máquina ya dio la partida por perdida o sea que vale ¿qué hago? ¿exploro eso o no? es que no va a haber nada no va a haber nada y además lo podría estar viendo con con sus tazos astos bueno por otra parte no me queda tampoco nada más que coger lo que podría hacer ¿dónde estabas? ahí vale vuelve aquí cojas tropas y se las llevas al otro al final sí que sí vale chacho vamos allá elementales de agua ah los invocas para pegarles está muy bien eso está muy bien eso muy lógico con mucho sentido encaja mucho en la historia vale a ver si me pongo el casco paso a tener cuatro piezas lo cual me da más dos de poder físico y más dos de liderazgo no son las sombreras no es el casco vale 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 ahí estamos y me queda el manto que me lo dan después y la coraza que imagino barro espero que será del último mapa y que no la he perdido y como se me sacaría el logro de este set y la subida de vida vale 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 por lo que veo los cuatro de este set son los que marcan en violeta nunca me había fijado en eso pensé que era solo por la rareza reliquio es marrón este también es marrón y no es reliquio vale 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 No hacia el monumento de los caídos. No entiendo. Este posto indicador ha sido levantado hace poco y aún tiene puestas ante el flores frescas. Pues vale. Por la recompensa tiene que ser casi seguro el de acabar el mapa. Vamos a ir a esto por pillar el bono de conocimiento. Vamos a ir arriba por si hay alguna reliquia que se pueda heredar al siguiente mapa. Y la respuesta es. La respuesta es que no me dieron ningún artefacto. Solo experiencia y cosas más inútiles. Por aquí imagino que respero que efectivamente nada. Vale. Aquí que hay. Anillo elemental. Elemental querido Watson. Vale. Pues estoy pensando si moverme o no. Porque la semana va a pasar ya y yo voy a atacar ya también. Llego ya, ¿no? Sí. Pues vamos a quedarse ya. Para que complicarnos. Ataco limpio. Ataco limpio. Y al final del mapa. No has estado allá. Vale, esto va a abrir el portal aquel. Tan sutil que había al otro lado. Y nos va a teleportar al sur a KK Viswalt. ¿Por qué? Las guerras de la guerra. Sanra y Uriel encontró un modo de capturar y conservar las soulijos de nuestros rebeldes. No ponemos la pregunta. ¿Por qué? Nos necesitamos compartir sus recuerdos como la Faceless de la Faceless. La muerte de la Faceless de la Faceless no significa nada, como la otras recordan todo lo que él sabía. Las souls de la que me escuchan. ¿Dónde están mantendidos? Necesitamos liberarlos. Están en la Halla de Memories. Ah, sí. Pero ¿por qué deberías necesitar un duque de los muertos para traerlos de vuelta? Los aniversarios de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Sara y nuestros mejores smithos preparan a recibir una alma de un alma. Las dinastías de sus adujos y emperadores se han llevado a ser de generaciones. Todo el tiempo preparando a estas familias a recibir una alma de la Iglesia de la Iglesia. No hay otro reciclado que se pueda establecer. Así que cuando me muer, te llevarás mi espíritu a algún lugar y llenar con una alma de alma de un alma de alma. Su alma debe estar en acuerdo. para hacer un ángel porque son unos mafiosos ah, pues es por ahí unos con unos con este raro de aquí que raro igual pretendían hacerlo pero al final no le dieron el uso no programaron suficiente vale, va a acabar la semana y esto me da crecimiento de criaturas blanco y en botella vale, y tú te coges lo que puedas y realmente ya no tienes ningún motivo para quedarte aquí te vas ya a la otra ciudad vale y vale, quédate tú arriba para coger las tropas lo último que vamos a hacer antes de pasar de turno a ver, oh ahí es convertir todo lo convertible de por aquí para intentar maximizar la producción de la semana que viene o sea, vamos a tardar una semana más en acabar el mapa pero que no se diga que no tenemos tropas para dar y tomar vale eso, eso y ya está porque el resto son minas aserradero yacimiento de mineral mina de oro y la de cristal todo esto pequeñajo a ver entradas ninguna teleportadores vale pastillero solo hay uno barcos por eso está ahí aparcado minas edificios neutrales todo esto no me aporta demasiado y estos son recursos que no coge recursos que no coge recursos que no coge vale si quito los recursos correcto es que tiene aquí un efecto raro luego tenemos criaturas que no mete todas correcto y hay este artefacto y ese de ahí que también lo deje a posta vale me parece muy correcto todo eso 774 criaturas a la semana es que es una pasada esto ah y tengo algunos de refugio por coger que se fueron acumulando de cuando no convertí a los edificios pero no tengo donde cogerlos tampoco vale vale tropas a mi borrada y esto que hace esto fuera esto fuera y este borderline ya veremos toc toc muy bien no hay nada más que ver aquí y esto porque se me queda mal me parece mal me parece y si hago así a ver si te enciendes o sea que es por el activo vale pues por completar aquí decoración correcto hay una ciudad que lo tiene y no sé cuál es ya está y ahí solo hay camino largo sin más pues ya ves ala al grano que ya tiene pus de tanto tiempo corre como el viento perdido yo que sé haz cosas se catalán caray pues sí que fue catalán efectivo vale pasamos turno a ver si rematamos de una vez vamos a dejar de marear la pardiz unos guanteletes no me he podido vivir sin ellos oh experiencia justo al final del mapa por si milagrosamente no tuvieses el nivel máximo ya ala pasea ve por tu yate por ahí cuidado con las orcas que están muy agresivas ya está no hay nada más satisfecho pues ahora vas y te coges estas cositas pero vas a aparcar ahí abajo en fin pero ¿por dónde va? ay dios no costaba tanto decirle allá que podía utilizar a voluntad los ramolinos hay un logro que nunca saco tan bien que es el de vaciar completísimamente un mapa sin criaturas ni recursos ni nada pero es que bufla perez y creo que vale en un escenario así que en campañas pa' qué el duque Anton se dirige tranquilamente hacia el líder naga capturado estudiándolo detenidamente con la mirada como si intentara penetrar en algún extraño misterio el naga se limita a devolver la mirada educadamente como si todo lo ocurrido no fuese más que un juego ¿por qué un naga tomaría a los prisioneros y encargar su crimen en la magia oscura duque Anton cualquiera puede llamar a la magia oscura un naga incluso un ángel o un celeste ¿sabes la diferencia entre ellos? ¿crees que Michael te ha dicho por qué su padre murió? ¿por qué sabías de eso? Dios la paranoia no es ángeles es evidente lo mataron para poder utilizar su alma aún no nos lo dirán en el siguiente bueno el mantón de Manila Anton se acerca a una guerrera enfundada en una armadura revolucionaria que parece ser la líder de los naga el ejército se ha quemado del ducado del lobo la mujer camina con una resolución que le resulta conocida y cuando ésta se acerca cuando ésta se acaricia el vientre distraídamente ¡ah! es verdad Anton no puede evitar pensar que está esperando un bebé y así es tío que es tu hermana de verdad no la reconoces si cuando hagamos su campaña se verá suena que ahí en algún momento pensaron que igual se podía colocar en una cinemática y se la han ahorrado o dos vale y ahí acabamos he completado un 90% y cero logros una pena bueno voy a 1 The 3 3 5 ¡Gracias!